Y te esperaba, si te digo lo que fuiste Una engrada con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Alumbaraban el cambio de otro Por pensar que te hablaba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras que por la vida Sin el verso de tu boca yo me miro Amor, amor, ay amor de mis amores Y a mí me hiciste que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que pasaste mal mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que ni te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de estos no se enterara Que cada uno de sí, que por amor que han vio mi suerte Se currarán de mí, que nadie se entere ni sepa de mí Sufrí Sufrí Y pensaba que te aboraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Ni por esas cosas raras que por la vida Sin el verso de tu boca yo me miro Perdí que estar Si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros Arumbarán el camino de otro amor Amor, amor, ay amor de mis amores Y a mí me hiciste que no puedo consolarme Sin poderte contemplar Ya que puedas llevar mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que ni te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de estos no se enterara Que gana con decir que otro amor cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie se entere ni sepa de mí Sufrí Se burlarán de mí, que nadie se entere ni sepa de mí Porque la gente de estos no se enterara Intentó que la gente de estos no se enterara Aprimando el camino de otro amor ¡Gracias!